Pues desde el primer día que llegué, yo llegué aquí siendo una alumna de la universidad todavía. Había salido de la universidad, entonces llego aquí y estaba un poco perdida hasta que llegó mi tutora y ya dices, bueno, empezamos. El papel del tutor es un poco como tu hermano mayor dentro del despacho. O sea, por una parte se ocupa a empezar a meterte en asuntos, le preguntas todas las dudas técnicas que puedas tener. Son ellos quienes nos encargan el trabajo y que aunque trabajas coda con codo y que de verdad puedes aprender de gente con muchos años de experiencia, con una dilatada trayectoria y la verdad es que se agradecen. Desde el principio te meten en los temas, te intentan dejar toda la libertad que pueden para que tú vayas buscando soluciones a los temas, te escuchan tus opiniones. Para mí la formación es diaria gracias a los asuntos que ves, desde el inicio del procedimiento hasta su conclusión, pasando por reuniones internas, contacto con el cliente. No sientes que eres simplemente una herramienta, sino que de verdad te hacen sentir parte del equipo desde el primer día y cuando tienes algo que decir, cuando tienes alguna opinión, cuando tienes algo nuevo que aportar, siempre lo escuchan con independencia de que lleves aquí cinco minutos o cinco años. La verdad es que a mí es una cosa que me ha hecho sentirme siempre muy valorada y es uno de los motivos por los que cuando terminé la carrera decidí incorporarme a Cuatro Casas. Al ser un despacho tan grande y hay tantas categorías y gente especializada en todo y gente muy buena, pues al trabajar con uno o con el otro, aprendes.